el soldado del infierno en esta ocasión voy a hablarles de algo pues inverosil hasta qué punto pueden sacarnos la cara de tontos hasta qué punto creen que nos van a ver la cara no cabe duda que los mexicanos son muy especiales y más nuestros gobernantes no nos extraña que porque la primera dama la gaviota es una actriz de telenovela tenemos autoridades a excelentes escritores personas una novela de ficción es tan incongruente como como esto que se les va a decir el escape por ejemplo la sensación la noticia que es ahorita el rescate de alan pulido no cuánta gente se puede tragar ese cuento no digo a qué le tiran o no sé ahora resulta que el ampulido no fue rescatado por las autoridades sino que agarró y sometió uno de sus captores y le metió cuatro tapés mazapaneros cinco cachetadas guajoloteras y 20 pastaditas en las costillitas tomó el teléfono de uno de sus secuestradores y se comunicó con la policía luego llegaron en el helicóptero llegaron desde las fuerzas especiales todos los rescataron para la noche de ayer ayer lunes alan pulido ya estaba en casa de la mano del exelso gobernador de el gran exilio torrecanto bueno qué podemos esperar bien que viene del pri verdad no es posible tanta tontería ahora bien ya nada más falta que diga el señor gobernador regidio torrecantú que lo que le pasó a alan pulido es una verdad histórica no como esta otra verdad histórica de los 43 desaparecidos de yotzinapa el cual el procurador el que le colgara la banda presidencial a peña nieto murillo cara decía que estaba cansado pues más cansado estamos nosotros de esos pendejadas también está en este asunto de otra verdad histórica 1968 la masacre de Tlatelol que muchos quieren difundir que nada pasó que no fue cierto y todo eso hagan con esas personas que no nos gustan desde esto la verdad otra verdad histórica que se me ocurre es la de aquel vergonzoso acto cuando murió el candidato del PRI en aquel entonces Luis Donaldo Colosio ¿no? que todos vimos en las imágenes que no le hemos sabido de cómo salió una pistola y le pegó un tiro en la cabeza obviamente pues se murió pero según las versiones de las autoridades decían que que fue una bala que le entró aquí luego llegó otra que le disparó acá al mismo tiempo en el costado luego dicen que la dispararon desde lejos que fue un francotirador luego dicen que fue una bala mágica que le entró por el cerebro le salió por otro lado se le metió en el estómago luego le salió por el pizarro y bueno piensa ese desmadre ¿no? pero según ellos es verdad histórica todos dicen que fue Mario Aburzo ok fue Mario Aburzo pero si se han dado cuenta desde ese magnicidio yo vi, porque yo lo vi vi a cinco Mario Aburzo distintos al que agarraron un moreno gordito con cara de judicial luego a un chavo de bigote y barbado luego a un flaquito y ahora un huelito que es el que está purgando la condena ya en en la cárcel Mario Aburzo pues en fin yo vi como cinco Mario Aburzo antes de antes de la de de la versión histórica de las autoridades ¿no? y pues la verdad se me hace bastante estúpido esto y que tal esta otra verdad histórica ¿no? que de la vez pasada cuando una un episodio terrible un episodio pues pues hasta vergonzoso para las mismas autoridades ¿no? aquel episodio en donde pues la famosa agencia federal de investigación tan enarbolada, tan buena, tan fregona ¿no? cuando agarre agarran a una a una a una a una indígena ¿no? ¿se acuerdan de eso? de que ella aquel episodio donde una indígena una super indígena con grandes habilidades utilizando aquellas técnicas del milenario Kayo Ken ¿no? el Kamehameha ¿no? este la Genkidama el Ado Ken el Choryu Ken ¿no? el distinto no sé a quién bueno mira ya sabemos ¿no? por eso es decir que esta este episodio fue vergonzoso porque dicen que esta indígena sometió a tres indefensos AFIP agentes de la agencia federal de investigación sometió a esta indígena a Guarachazo limpio ¿no? utilizando sus técnicas milenarias de defensa personal y que por eso la arrestaron junto con otra indígena esa también fue una verdad histórica en aquel entonces que mucha gente protestó antes de las redes sociales inclusive pero seguían con la burrada de decir no es que fue ella fue ella fue ella hace poco la Suprema Corte de Justicia dictaminó que se le que se le pagara una indemnización a esta indígena por daños y perjuicios y sobre todo por haberla acusado falsamente lo que las autoridades hasta la fecha no han querido hacer y se mantienen en su postura de decir que ella fue la que los agredió que los pobres AFIP no tenían formas de defenderse y que los agarraron a mazapanazos a nopalazos a zapes a cajetadas guajoloteras que les metieron unos pips bueno ya saben no es una clase de tonterías que la autoridad maneja yo nada más me pregunto mexicano o sea es de risa esto pero no se puede vivir tanto tiempo con tanta ridiculeza ¿no? ahora resulta que van a acusar a vamos a suponer que llega una niña que está acusando de defenderse a un padre va a decir que va a ser el padre que la sedujo ¿no? ¿a qué voy con este otro tema? a lo del 5 de julio ¿realmente crees que valga la pena salir a votar con esta clase de acciones estúpidas? ¿vale la pena arriesgarse a salir a la calle a poner tu voto por gente que nada más te hace un circo bastante pedestre y estúpido? ¿realmente crees que valga la pena la votación del constituyente? yo nada más te pregunto esto amigo a ti que me estás viendo en la red ¿qué es el congreso constituyente? ¿sabes qué significa? ¿sabes para qué sirve? ¿cuáles son los tres artículos de la de la constitución más importante? ¿de a qué se refieren? y por último piensa un poco ¿qué habrá? ahí donde fueron a secuestrar a Alan Pulido ¿qué escándalo estarán preparando? ¿qué cochinada están haciendo? para que un astro del fútbol se preste a esta clase de cosas tan lamentables y perechos te lo dejo a tu reflexión se viene una cosa muy grave y parece que va a ser antes, durante y después de la selección por mientras pues vamos a ver ¿qué onda? soy Darko en el soldado del infierno esperando que tengas felicidad en tus vidas pasadas presentes y en el futuro nos seguiremos observando pero no en el futuro Gracias.